Breves informativas a la hora Un juez en materia de anticorrupción otorgó medidas cautelares a la prisión a Norberto Quesada Suazo, uno de los señalados en el caso narcopolítica. El imputado es señalado por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude a título de cómplice. Ha determinado dictar medidas cautelares distintas a la detención judicial para Norberto Quesada Suazo, acusado de falsificación de documentos públicos y fraude a título de cómplice. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguró este día el Parque para una Vida Mejor número 83 en Mamegua, ubicado en la aldea Las Flores del municipio de la Villa de San Antonio, en Comachagua. El nuevo espacio de convivencia para una vida mejor contará con actividades para toda la familia, entre ellas una recreo vía infantil con juegos tradicionales y clínica móvil de Honduras, Actívate, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y la sana convivencia a la población que se beneficiará con el nuevo parque. Iglesia Católica reacciona ante Iglesia de Puerto Cortés, asaltada con todo y sus feligreses, manifestando que tienen el perdón de Dios y lamentan que tales actos se lleven a cabo en espacios donde la gente llega buscando paz. Y qué pena que espacios como estos también ahora se vean rodeados de miedo, de incertidumbre. Hoy se inició a pagar el tercer bono de Vida Mejor con un capital de 112 millones de lempiras a 44 mil familias de los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. El gobierno del presidente Hernández en esta ocasión pone a disposición de más de 44 mil 500 familias, más de 112 millones que pagaremos en este sector del país. Intervención y extensión de contrato es la solución que tiene el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, para los 18 departamentales. El concurso será en el mes de enero y estarán algunos de forma interina. El concurso va a ser en enero para los directores departamentales y en este justo hoy estamos trabajando el proceso de transición que vamos a tener y que vamos a informar a través de estos medios. Air Europa abre segundo vuelo semanal entre Madrid y San Pedro Sula. Creemos en Honduras y en su gobierno que ofrece oportunidades para mejorar la conectividad aérea, dice Carlos Conde, ejecutivo de Air Europa. Hondureños residentes en España tienen ahora más opciones para sus viajes. El presidente Juan Orlando Hernández está creando estos espacios que le generan confianza a los inversionistas, afirma el ministro de Inversiones Luis Mata. Más de 67 mil pasajeros han volado con Air Europa desde que comenzó a operar en Honduras en 2017. Uno de los objetivos del presidente Hernández es mejorar la conectividad aérea y este es un gran paso, dice el comisionado presidencial Emilio Silvestri. Breves informativas a la hora.